La Asociación de Médicos Mexicanos reveló que 8 de cada 10 personas compran medicamentos sin prescripción médica, principalmente antibióticos, situación que consideran grave, pues puede provocar hasta la muerte del enfermo. El uso frecuente del teléfono celular presenta un riesgo de cáncer dada su radiación electromagnética, señala el Instituto de Cáncer en la Universidad de Pittsburgh, en donde se advierte a los docentes y empleados que limiten el uso del teléfono móvil porque más vale prevenir que lamentar. Según datos de la Asociación Dental Mexicana, 50% de la población en México padece de caries, esto aun cuando existe una cultura de higiene dental desde nuestros antepasados, quienes se limpiaban los dientes con bicarbonato o incluso con tortilla quemada. ¿Quieres perder peso? Pues escribe un diario, o sea, registra cada alimento que comas. Y es que un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Salud de la Organización Kaiser Permanent demuestra que llevar un diario de lo que comes favorece de manera importante la pérdida de peso, incluso más que una clase de kickboxing. Por su salud, Noticias Telemax, Olga Lidia Morales.